Buenas tardes a todos. Las personas altas usan ese otro dispositivo, pero a mí este micrófono me queda perfecto. Bueno, vamos a ver cómo los despertamos a estas horas después de la comida, son terribles para hacer presentaciones. Bueno, Jorge Villa ya mencionó varias de las cosas que tengo en mi reporte, así que va a ser más rápido. Voy a presentar el reporte del Number Resource Organization y les voy a contar un poco qué es el Number Resource Organization. El Number Resource Organization es una organización creada entre los 5 registros regionales de Internet, o sea, la ACNIC y nuestros otros 4 colegas de las otras regiones del mundo. De hecho, fue creado por 4 de nosotros, como bien explicó Jorge, porque AFRINIC se unió al NRO un poco después, en el año 2004, cuando fue reconocido oficialmente. Hay una anécdota un poco especial para la ACNIC, que es que el NRO, el Number Resource Organization, tiene un comité ejecutivo que está formado por los CEOs de los 5 registros regionales. La primera vez que este cuerpo se reunió, cuando se estableció el Number Resource Organization, fue durante una reunión del ACNIC, en el año 2003, en La Habana, en Cuba. Así que tenemos el orgullo de estar vinculados de esa manera, de una forma muy fuerte, al surgimiento del NRO. La misión del NRO es proveer y promover la coordinación del sistema de registración de recursos numéricos de Internet, promover el modelo multi-stakeholder y el modelo button-up de desarrollo de políticas en la gobernanza de Internet, coordinar y apoyar actividades entre los registros regionales, por ejemplo, entre los registros regionales, desarrollamos actividades de investigación conjunta, de cooperación técnica. Todo esto, antes de que existiera el NRO, se hacía de una forma más informal. Luego de la creación del NRO, se pudo mejorar esa actividad de coordinación. También actuar como único foco en el contacto con el resto del ecosistema de Internet. Por ejemplo, como NRO, enviamos comentarios cuando son requeridos comentarios públicos por diversos temas en temas de Internet. Tratamos de lograr acuerdos entre el NRO para eso. Y además, en la estructura de ICANN, que es lo que explicaba Jorge, existe una parte, un componente de esa estructura, que es el address supporting organization, que tiene que ver con el management de las direcciones IP, y el NRO, por un acuerdo con el ICANN, firmado en el año 2004, cumple ese rol de ejercer como el address supporting organization. Nuestra visión es ser los abanderados en el liderazgo global para un manejo colaborativo de los recursos de numeración de Internet, como un elemento central para la construcción de una Internet segura, abierta y estable. Las áreas principales de nuestra actividad, tal y un poco como se desprende de lo anterior, son el apoyo a las actividades de soporte, el apoyo a las actividades de coordinación de los registros regionales de Internet, la colaboración global en temas de gobernanza de Internet, y el posicionamiento del NRO como una organización de prestigio e influyente en el entorno de la gobernanza de Internet. Como decía, el Comité Ejecutivo está formado por los CEOs de cada uno de los registros regionales de Internet, las funciones de chair, tesorero y seretario rotan todos los años, este año la CNIC tiene la posición del tesorero, el año que viene tendremos la secretaría, y el siguiente año la presidencia del NRO, y así sucesivamente sigue rotando. Este año la secretaría está a cargo de Raipen-Sisi, nuestros colegas de Europa, y además, como ya explicó Jorge, además tenemos un recurso contratado por el NRO, que trabaja para el NRO como secretario ejecutivo, que es Germán Valdés, que también Germán Valdés es mexicano, trabajaba en el NIN México hace años, luego trabajó en la CNIC, y ahora actualmente es el secretario ejecutivo del NRO. Tenemos varios grupos de coordinación dentro del NRO en diversas temáticas, por ejemplo en temas de comunicación, para alinear nuestros mensajes de comunicación, donde participan todos los equipos de cada uno de los RIR, que es el CSG, tenemos un grupo de Public Affairs, que es donde se reúnen las personas de cada RIR que trabajan en temas de relacionamiento con gobiernos, políticas regionales, tenemos el Engineering Coordination Group, que obviamente, como dice el nombre, es donde coordinamos los aspectos técnicos, tenemos el grupo de coordinación también de los Registration Services Managers, el RSCG, tenemos un grupo de trabajo también en IPv6. Ya les explicó Jorge lo que es el Address Supporting Organization, que como les decía antes, por este acuerdo que tenemos entre el NRO y el ICAN, el NRO es el que cumple este rol de Address Supporting Organization, hay un consejo que está formado por 15 personas, que ya lo mencionó también Jorge, me sacó todo el trabajo Jorge, ahora que lo estoy viendo. Y bueno, nosotros tenemos, el NRO incurre en numerosos gastos, como por ejemplo los gastos de tener un secretario ejecutivo, financiamos los viajes de los miembros del Address Council a participar en diferentes actividades en la reunión del ICAN, en las reuniones de los registros regionales, tenemos gastos también en lo que tiene que ver con la elaboración de materiales de comunicación, organización de workshops globales, y además hacemos una contribución al ICAN, que es una contribución voluntaria, que desde hace años está establecida y no se ha modificado, de los 823 mil dólares al año. Todos estos gastos los repartimos entre los 5 registros regionales en función de la proporción que cada registro regional tiene de ingresos provenientes de los servicios de registros de direcciones IP. Creo, la verdad que en este momento estoy haciéndolo de memoria, pero creo que actualmente nosotros pagamos algo así como el 7, 8% de los gastos del Number Resource Organization son pagados por la ACNIC. Tenemos dos notorios y prestigiosos colegas del Number Resource Organization participando en el grupo asesor del IGF, que son los encargados de preparar la agenda, discutir los temas a discutir en el foro de gobernanza de Internet, que son Paul Wilson, mi colega de APENIC, y Paul Rendeck, parte del equipo ejecutivo de RIPCC, nuestros colegas de Europa. En el último, el foro de gobernanza de Internet, que es un arreo mundial que se organiza donde participan casi 2.000 personas cada año de todos los grupos de interés. Tenemos el NRO, participa activamente, tenemos siempre actividades, organizamos workshops durante ese foro mundial. Nos interesa mucho promover y mantener el IGF. El NRO hace una contribución, porque el IGF se financia en base a donaciones de los distintos actores de Internet a nivel mundial. Nosotros hacemos todos los años una contribución que el año pasado se incrementó a 100.000 dólares y este año será mantenida también en 100.000 dólares. En el IGF del año pasado tuvimos varias actividades, organizamos workshops en temas de mercados de IPv4 y mercados de espacios legados. También un workshop sobre la importancia de la coordinación regional en gobernanza de Internet. Y también, en lo personal, a mí me tocó organizar una sesión sobre vigilancia de Internet en este foro mundial. Hemos tenido actividades de influencia, de participación con capacidad de incidencia en numerosos foros, entre ellos el World Telecommunications Policy Forum, que es un foro organizado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde hemos participado con nuestras premisas de llamar a una mayor apertura y tratar de que todos los actores se involucren con mayor energía en el despliegue de IPv6. Tenemos otras... El año pasado tuvimos un retiro del NRO en octubre del 2013, junto con la reunión de las organizaciones de Internet que derivó luego en la declaración de Montevideo, que ha sido tan comentada en los últimos meses. Y hemos tenido ahora un último retiro del NRO, retiro le llamamos a eso cuando vamos y tenemos reuniones de dos o tres días. La última reunión que hemos tenido fue en Dubái en marzo del 2014. Estamos trabajando mucho en la coordinación de los proyectos de RPKI de cada región, trabajando en el desarrollo futuro de estas tecnologías. La ACNIC tiene una actitud muy activa en el despliegue de RPKI a nivel global. Tenemos un acuerdo de cooperación con ICANN para comenzar a hacer pruebas sobre la solución que hemos desarrollado de RPKI. Organizamos siempre, ya lo comentó también Jorge, tenemos actividades durante las reuniones de ICANN, que son tres reuniones al año, tratamos de llevar la presencia de la comunidad de direcciones de Internet a las reuniones de ICANN para tener una mayor interacción con todos los actores que ahí participan. Y también le comenté lo de la colaboración con las organizaciones de Internet, el Montevideo Statement, y luego hemos hecho también en Santa Mónica, en la última reunión del NRO que fue en Santa Mónica, en California, en Estados Unidos, ahí hemos hecho algunas declaraciones sobre cómo debe ser llevado adelante el proceso de transición del rol de oversight, de supervisión de las funciones de IANA. Tuvimos una participación muy activa en la reunión NET Mundial que se llevó a cabo ahora en abril en San Pablo, de la cual hemos hablado bastante en esta reunión, inclusive tuvimos un panel el primer día, el lunes. En el comité ejecutivo de NET Mundial había dos miembros del Number Resource Organization, uno de ellos era Akinori Maemura, que es el presidente del board de APENIC, nuestros colegas de Asia y Pacífico, y yo mismo hicimos también contribuciones, enviamos nuestras contribuciones, nuestras propuestas temáticas y de contenidos a la reunión para colaborar de una manera enriquecedora en el debate. Últimamente, desde hace unos meses, se ha puesto a funcionar una nueva iniciativa que se llama One Net, por ahora es un espacio de discusión donde estamos tratando de colocar a todas las personas independientemente de a qué grupo de interés pertenecen. Hasta hace poco teníamos solamente listas de sociedad civil, listas de mail de la comunidad técnica de Internet, listas del sector privado. Bueno, One Net es un espacio global que trata de integrar estos diversos actores. Es una experiencia, vamos a ver que sale de ahí, creo que por ahora hay algunos debates significativos y hay otros, y también hay debates que no parecen conducir a ningún resultado concreto, como pasa habitualmente. Nosotros como NRO estamos comprometidos con este proyecto. Adiel Akplogan, mi colega de AFRINIC, de la región de África, es quien coordina esta iniciativa One Net, y además se ha formado un comité, algo parecido a un comité ejecutivo de esa iniciativa, donde hay representantes de todos los sectores de interés de la comunidad técnica, de sociedad civil y del sector privado. Pablo Hinojosa, también mexicano, pero que trabaja para Apenic, nuestros colegas de SIE Pacífico, y que está por aquí, o estaba por aquí en la reunión, es uno de los representantes de la comunidad técnica de Internet en el comité ejecutivo de One Net, así que tenemos también ahí una presencia muy activa. Bueno, esto es todo lo que tenía para reportarles. Como ustedes ven, estamos bastante ocupados en temas tratando de generar mayor eficiencia del Number Resource Organization, con grupos de trabajo para incrementar la colaboración entre todos los registros regionales de Internet, tanto en aspectos técnicos como en aspectos políticos y aspectos de comunicación hacia el resto de la comunidad, y fuertemente involucrados en todas las experiencias multistakeholder de gobernanza de Internet, como el Foro de Gobernanza de Internet, Net Mundial, y cualquier otra iniciativa que surja en la cual tratamos de llevar la voz de la comunidad de direcciones para contribuir a una representación balanceada de los puntos de vista en todas estas discusiones. Así que, muchas gracias. 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 Gracias.